Alrededor de 20 pilotos tomarán parte en la quinta fecha del Campeonato SEAT de Automovilismo este domingo a las 11 horas en el Superóvalo Chiapas. Así lo confirma Moisés Paredes Centeno, presidente del Campeonato Estatal de Automovilismo. Tenemos pilotos de excelente calidad. Este es el sexto año. Tenemos cinco campeones diferentes, entre ellos Carlitos Aguilar, Mario Paredes, Jorge Pedrero. Enrique Curiel. Pensamos que va a haber otro campeón porque las cosas están muy apretadas, muy fuertes. Destacó que el acceso al Superóvalo será completamente gratis, donde el público asistente contará con un palco totalmente techado para disfrutar cómodamente de los tres hits de los Volkswagen, Pointer, Fiesta y Zurus. Al público los invitamos. Las suites 7, 8, 9, 10 y 11 son para el público en general. Están techadas, bajo sombra, porque sí hay que decirlo, en las gradas el sol es bastante fuerte. Diez noticias. Dezenites. Dezenites. Y dezenites.